¡Namán! Gracias por estar siempre al costado de la libertad de Cataluña, de la independencia de Cataluña y de la República Catalana, porque este es el objetivo que nosotros tenemos con esta intención de la defensa de la ejercicio del derecho a la autodeterminación, de la ley de la amnistía y de la defensa a l'outranza de los derechos y libertad de los catalanes, es en estos tres puntos con los cuales cualquier negociación con el Estado se ha de abordar y así lo haremos. Per tant, muchísimas gracias.